En el mundo hay paz en tu corazón La caña del lindón De la claridad y el corazón Y a la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembraba en mi labor El mundo entero y demás Cuando nota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugares para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incompreción Cuando quieres luchar por tu idea Hay una sonrisa más La segunda es la sonrisa más Cuando llega la libertad Y se va la incompreción